Lo que vamos a ver a continuación, en realidad podría llamarse al policía, no se le respeta. Porque lo que pasa en algunas ocasiones es que los detenidos pierden completamente el juicio y los papeles y le dan de alma a la policía. Veamos la nota de Ángela Rojas. Ángela Rojas El serenazgo de La Molina los encontró discutiendo en su auto, por lo que decidieron intervenirlos con el fin de evitar posibles accidentes. Los efectivos solo encontraron como respuesta la resistencia de los jóvenes, que no hacían más que insultar y agredir a los agentes de serenazgo. Se solicitó apoyo de la policía, quienes se sumaron a la intervención después de una persecución hasta la cuadra 12 de la Alameda del Corregidor. Esto es producto de una intervención que hace la policía a solicitud del serenazgo, en el cual interviene la policía porque los jóvenes estaban, el joven estaba manejando un estado de ebriedad. Y en ese momento que estaban peleándose con su novia y el serenazgo pide ayuda y entonces la policía va. Después de una acalorada discusión entre los jóvenes ebrios y los agentes de seguridad, se logró detener y trasladar a los jóvenes a la comisaría. Todo esto en medio de quejas de parte de la señorita Alejandra y el joven Kurt. A pesar que las agresiones se dieron desde la primera intervención del serenazgo, fue la comisaría de las Praderas de la Molina la que se convirtió en un rin de pelea, donde los agredidos fueron los policías de turno en la estación policial. Este caso tiene algunas particularidades. La primera es la evidente agresividad de los detenidos. Otra es el hecho de haberlos dejado libres a solo horas de su detención, a pesar de las faltas evidentes que cometieron. A mí me causa sorpresa justamente que ellos estén libres, porque yo fui a ver, estaba en lugar de los hechos y ellos están en la calidad de citados, los agresores. Y es el criterio que tomó el fiscal para dejarlos libres. Y le deja justamente, no sé qué criterios técnicos ha tomado, no sabemos. Al momento en que se desarrollen todas las investigaciones, podremos llegar a determinar por qué ellos están libres. Y si hablamos de particularidades, también podemos mencionar la denuncia de parte de la señorita Humérez contra uno de los oficiales, según ella, por haberla violentado. Han sido denunciados por lesiones leves, por los agresores. Entonces eso nos causa sorpresa también, si no cumple su función, agreden al policía y terminan denunciados. La Defensoría Policial, por su parte, ha tomado también acciones inmediatas, que contemplan una acusación por delito de violencia y resistencia a la autoridad contra los jóvenes, quienes por una noche de exceso de alcohol podrían tener una sanción muy grave. De acuerdo al Código Penal, establece un agravante, que es el artículo 367. Justamente el agravante es cuando los hechos ocurridos son de dos o más personas, entre dos o más personas, luego contra el personal policial y las fuerzas armadas. En este caso estaría un agravante, que es el personal policial, justamente en el ejercicio regular de su función. Entonces la pena va de uno menor de seis, mayor de doce años. Con estas imágenes, ha quedado claro que estos jóvenes, en realidad, representan un gran peligro. Porque además, la intervención policial de la noche del domingo no ha sido la primera para Kurt Lustron. Justo un día antes, se le impuso una papeleta por infracción con su auto, por invadir la vía preferencial del Metropolitano. Y el 6 de septiembre, también fue sancionado con otra papeleta. En el momento de la etapa de la investigación, el fiscal va a tener a bien calificar todo el proceso, en todo el proceso, en los antecedentes y todo, no es el criterio ya del fiscal. Fuimos en busca del inculpado, para recibir su descargo. Pero a pesar de nuestros esfuerzos por ubicarlo en su casa, no conseguimos resultados. No, el joven no vive acá, está por la playa, creo que tiene un tratado. No conformes, insistimos en horas de la tarde, pero sucedió lo siguiente. Si desea, deje su mensaje después de la señal. Señor Kurt Lustron, le habla Ángela Rojas, del programa Tribuna Abierta. Le estamos llamando para que usted pueda hacer su descargo, porque estamos haciendo un informe acerca de la denuncia que tiene usted y su enamorada, después de lo acontecido, la madrugada del 24 de octubre. Quisiéramos que por favor se comunique con nosotros para poder tener su versión. Gracias. El fiscal designado para el caso deberá analizar, además de la conducta de los jóvenes, los antecedentes de estos y la actuación agresiva de parte de la madre de Alejandra. Tomar los criterios adecuados y justos es lo que se espera. Ahorita está todo el proceso en la etapa de investigación, y lo tiene el fiscal en este momento, la Fiscalía Provincial Mixta de Molina y Cieneguilla. Allí está desarrollándose todas las investigaciones, entonces vamos a actuar justamente porque ya no está en la comisaría, sino está en la fiscalía. Nosotros tenemos que respetar. Y aquí sí voy a exigir y voy a estar de cerca en todo el proceso para poder exigir a los administradores de justicia un desarrollo imparcial y las sanciones ejemplares, porque eso no se debe repetir. Lamentablemente, esta no es la única vez en que los agentes policiales son agredidos en plena labor policial por personas ebrias. Hasta hoy, se recuerda el caso del vocal superior de Puno, Vicente Timoteo Linares, que después de ser detenido en estado de ebriedad, agredió a un grupo de policías. Fue el caso de la procuradora Juana Vera Pinto y Gas, quien en el 2009, tras ser detenida por ocasionar un accidente en estado de ebriedad, agredió a los agentes policiales. Si toma, no maneje. Quizás una frase muy trillada, pero es realmente necesario comprenderla y concretarla. Un poquito de caramelo, pero lo que hay que señalar no solamente es un problema de conducción en estado de ebriedad, sino de la actitud prepotente, malcriada, en fin, de falta absoluta de respeto a la autoridad. Es cierto que la policía comete serios errores con los ciudadanos, sino también los vamos a denunciar y siempre lo hemos hecho. Pero respetos guardan respetos. Y los actos irrespetuosos tienen que tener consecuencias ejemplares. Más que darles años de condena, yo mandaría a estos chicos a una terapia de manejo de control de ira. Vamos a hacer una pausa y regresamos con un documento exclusivo. El ministro de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló algunas cosas, pero lo vamos a ver después de la pausa. Aquí tenemos declaraciones del ministro de Justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Yo, en mi país, y lo reafirmo aquí, a pesar de las críticas políticas que eso suscita en ciertos sectores cuya trayectoria denota que nunca han estado comprometidos con los derechos humanos. Yo creo que la actitud del Estado, en este caso, del Estado peruano, en su misión en la OEA, del procurador supranacional, el doctor Salgado, que aquí me acompaña, y de mí mismo como titular político del sector. Nuestro gobierno no considera que la defensa que debe hacerse del Estado, ante instancias como esta, pueda separarse de un compromiso ético y moral con la defensa de los derechos humanos. No se puede tener un doble discurso. Y en mi caso personal, por mi trayectoria personal, me comprometo, como lo he hecho en mi país. Nosotros no entenderemos la defensa del Estado como la defensa de violadores de derechos humanos o como la defensa de asesinos. El Estado tiene que asumir su responsabilidad, porque de lo contrario pierde credibilidad y pierde el derecho a ser un digno actor dentro de la comunidad de derechos humanos. Esto, claro, tiene a veces enfrente a otro tipo de sectores que, en nombre de un falso y malentendida soberanía, quieren plantear un divorcio entre la normativa interna o la justicia interna y la supranacional. Nosotros creemos que el verdadero y rol fundamental del sistema interamericano, como fue concebido, es un rol subsidiario. Es decir, lo deseable es que las violaciones a los derechos humanos que se cometan, porque es inevitable que algunas se cometerán, se sancionen con celeridad y con firmeza en el país. Porque eso significa también obtención de una justicia más pronta. Y que en el futuro, pues, lleguen al sistema interamericano casos donde esta justicia interna no funcionó, pero que sean los menos. Pero nuestro primer deber es que la víctima se encuentre en justicia y reparación interna. Más claro, más claro creo que no se puede explicar. Esa es la posición del Estado peruano.